¡Curino, curino! ¡Curino, curino! ¡I got my money! ¡Let's take it off! ¡Pudate smushin'! ¡Let's go back up! ¡Chupata so far! ¡Oh, oh! ¡Ay, no la huelga, favor! ¡El Chiquierre, carador! ¡Para Dios lucirón! ¡Al fin! ¡Fres, aranjual, let me go! ¡Mir so well and this face! ¡Los lucirón! ¡Curino, curino! ¡Let's give it up! ¡I got my money! ¡Let's take it off! ¡Pudate smushin'! ¡Let's go back up! ¡Chupata so far! ¡Let's be clean! ¡Let's do it! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!